Conocer las raíces, conocer musicalmente de qué estamos hablando, de qué estamos hechos, de qué nos fuimos construyendo, de eso se trata el mapa musical de la Argentina que empezamos a mostrar, a construir a partir de la semana pasada en Santa Fe. Vamos a estar toda la semana en misiones, así que es una excelente oportunidad para hablar de La Polca, así que vamos a ir a ver la primera parte de este mapa musical de la Argentina. Entre los estilos musicales y danzas que integran la música litoralenia, uno de los más famosos es La Polca Misionera. Esta semana nos vamos a zambullir en este estilo musical alegre, con sabor a la música europea y con plena vigencia en bailes de la zona agraria. Vamos a hacer un homenaje a este ritmo maravilloso y a sus grandes representantes en la región. Acordeones a lucirse. Tenemos en la provincia de Misiones cinco danzas folclóricas. La Polca Misionera Aquí se igual a Pau, el Choti, dos por dos y una polca. La Polquita Rural, el Choti. Y lo interpretan en estas acordeones. La Polca es un ritmo binario de dos tiempos. Sus orígenes vienen de Europa. Este inmigrante que llega a esta tierra trae todo su bagaje cultural en sus baúles. Ellos trajeron su música, su instrumento, ¿no? Y lo han sembrado aquí en la zona de Misiones. En 1930, aquí en Misiones, va a significar una época de una intensa represión sobre todas las formas culturales propias de la inmigración. Entonces, esas formas culturales de los inmigrantes fueron encontrando refugios. Esos refugios fueron la música, el canto manifestado a nivel familiar. Yo creo que la Polca, o la Kolomeika, como dicen, la Polca rusa, es algo que venimos, los que venimos descendientes de polacos ucranios, inmigrantes, llevamos incorporado en la sangre. Actualmente esa costumbre vive muy fuerte acá en la zona. Es una música muy rica acá en nuestra zona, donde sigue la coreografía, hay ballet, que bailan muy bien esto. En Misiones es muy popular. La música para mí es todo. Hice muchísimo amigo y conocí tantos lugares que estoy orgulloso hoy en día de ser lo que fui y lo que soy con la música. Para mí la danza, el baile, es algo que lo llevo muy adentro y de muy pequeño. Me gusta bailar Polca porque es una música divertida que a toda la gente le gusta. El baile principalmente es alegría y nada más, porque si vos estás alegre y demostras a la gente que vos te sentís bien arriba del escenario, la gente creo que le va a gustar. Yo creo que la música es una pasión o una religión, se puede decir, porque se lleva muy adentro, donde te hace sentir, te hace vibrar, te pone triste y te pone contento. Es una terapia en la cual uno se descarga un montón de cosas que uno tiene a través de la música. En el primer día de nuestro viaje, así nos recibía el hermoso pueblo de apóstoles de la provincia de Misiones. Bueno, esa fue solo la primera parte. Hacer este programa, estar en Misiones, también para mí me da la posibilidad de... Siento que tengo la dicha de esta semana poder homenajear a una de las personas que más admiro musicalmente hablando de este país. Estoy hablando del Chango Spaciuc, a quien esta semana aquí en Vivo en Argentina vamos a homenajear y va a ser un honor, por supuesto. Y él es un gran referente de la Polca. Él ha introducido la Polca a muchos que estamos lejos tal vez de lo que suele escucharse en Misiones. Vamos a tener la posibilidad de hablar con él y vamos a tener también la posibilidad, aquí en Vivo en Argentina, de seguir viendo este mapa musical a lo largo de la semana. Esta fue solo la primera parte, pero los invito a ver una segunda parte y empezar a entender un poco más de qué se trata la Polca. Vamos. En las calles de apóstoles, el pueblo camina haciendo música. Conozcamos ahora a uno de los personajes más interesantes de la cultura musical de la provincia. Acordionista, amigo del barrio, de nuestro músico homenajeado. Soy Rubén Luis Rulo Grabovieski, tengo 56 años, soy de Apóstoles, la tierra de la hierba, provincia de Misiones. El Chango Paziu comenzó el acordeón desde muy joven. Él seguramente que tenía 10 años cuando ya los que le escuchábamos tocar el acordeón a veces decían ¡Uh, el Chango! Gustavo tocar fuerte. Y mostrarse, estar con el acordeón. Puedo decir, mamó mucho la música de los cuatro bases. Porque yo cada vez que necesitábamos en los cuatro bases un violín, le contrataba a su papá. El papá cuando nos llevaba, por supuesto, se enganchaba al Chango también. El afecto al Chango fue tanto que cada vez que me iba a Buenos Aires, me iba a su casa. Cuando él paraba en un departamento allá por Palermo, sobre la calle Lambaré, si mal no recuerdo, cuento como anécdota que un día estando 48 horas con el Chango, casi 40 horas estuvimos haciendo música. Hay tres cosas que están conmigo, que viven conmigo. La música, el mate y las mujeres. Desde mi mamá, mi esposa, mis hijas, todo lo que es mujer en el mundo para un caballero y hombre. Esas tres cosas yo digo que no me deben faltar. Así como yo le enseñé a muchos alumnos este tipo de música, que trajeron nuestros abuelos para que esta polca se vea desarrollada y mañana a lo mejor estén bailando como antes bailábamos los jóvenes, nosotros estén bailando de nuevo. Hola chicos. Hola chicos. La experiencia más linda es la que nos llevó a cruzar fronteras y lugares que no pensábamos. Hoy sigo haciendo esto que lo hacía solamente por pasión. Ahora a las dos cosas, como profesión y pasión, la música. Gracias.